No es muy simétrico, pero bueno, funciona un lindo quebracho ahí, sosteniendo el tanque del proyecto de cuatro pozos de fundaciones, el primero que hicimos, y ya algo se puede mostrar como fruto, y ya vamos a ir siguiendo, siguiendo la, vola vola vola, siguiendo, ahí está, siguiendo la evolución de esto, aquí, aquí hay algo, allá ya está nacido, ya está nacido, a ver acá, lo voy a molestar a Albertina, Aurelio, Ape, bueno, a ver, con el codo así, rodito, Albertina, a ver, mostrame la hueca, a ver, mostrame Albertina, que tenés acá, a ver, que han hecho, ya hacen lo guay, pase, pase, a ver, mostrame a la gente que da el apoyo, que están haciendo, a ver, a ver, pasa, esto es todo riego por goteo, de, chit de tos, le guaj, ¿de dónde viene el agua? pregunta, en primer lugar, agradecemos a la empresa Coca-Cola, que nos donó una bomba, y gracias a ellos, a esa empresa, que ahora podemos hacer esta huerta, que lindo, está muy bien, muy bien, y por supuesto que aquí hay lugar para agrandar también, si es necesario, pero bueno, así se empieza, por este, esto, este, que son 10 surcos, o 14 surcos, pero, pero bien, este, Albertina, y, y hay otro, otro familia, ¿no es cierto?, está, este, Aurelio también, que va a hacer su parte, bueno, sí, yo le digo del cerco, no quiero que se metan los cuchis, ¿no?, ¿no?, hay que, hay que hacerlo cajai, ¿eh?, ¿está bien?, pero, de a poco a poco, de a poco a poco, exactamente, y con esta agua espectacular, que tiene, muy lindo, bueno, es, gracias, Albertina, disculpame que haga estas cosas, pero, tiene que mostrar a los que dan el apoyo, ¿ves?, gracias.